Como ya es tradición tendremos un Nintendo Direct en el E3 2019. Este será el martes 11 de junio a las 6 de la tarde hora peninsular española y podréis seguirlo en directo a través de Vandal. Este año la gran N centrará su presentación en juegos que se lanzarán este mismo año para Nintendo Switch. Sin duda promete ser un catálogo espectacular que merece la pena repasar. La gran estrella del E3 será Pokémon Espada y Escudo, título que llegará estas navidades y que seguro tendrá una presencia muy importante durante la feria, aunque no en el Nintendo Direct, ya que el 5 de junio habrá un Pokémon Direct de 15 minutos centrado en exclusiva en este videojuego, momento en el que podremos conocer multitud de información. The Legend of Zelda Link's Awakening también se lanzará este año para Nintendo Switch, por lo que esperamos se desvele la fecha definitiva de lanzamiento y se facilite en multitud de detalles. Además, lo probaremos durante la feria, por lo que os traeremos toda la información de primera mano, en el que es, sin duda, uno de los títulos más esperados del año. Animal Crossing es otra de las franquicias que volverán en 2019 y no solo conoceremos los primeros detalles, sino que también habrá multitud de gameplay y sabremos su fecha de lanzamiento. Estamos deseando conocer cómo ha evolucionado la franquicia en su llegada a Nintendo Switch. Otra de las grandes estrellas de la feria será Luigi's Mansion 3, la vuelta de una de las sagas más queridas por los fans y que durante el E3 se mostrará con abundante gameplay, además de que conoceremos cuándo llegará a las tiendas, ya que Nintendo ha confirmado que saldrá en 2019. Si hablamos de sagas míticas, debemos confirmar que el nuevo Fire Emblem, que se lanzará el próximo 26 de julio, estará jugable durante la feria y podremos conocer de primera mano multitud de detalles. No cabe duda de que estamos ante uno de los títulos más esperados del verano. Hablando de videojuegos que llegarán muy pronto a Nintendo Switch, hay que nombrar Astral Chain, título desarrollado por Platinum Games, que se lanzará el 30 de agosto y al cual tenemos muchísimas ganas de jugar durante la feria. Otro es Demon X Machina, título de acción que llega este verano y del que seguramente veremos más gameplay y conoceremos la fecha de lanzamiento. Finalmente, también estará Marvel Ultimate Alliance 3, que sale el 19 de julio y que se dejará caer durante el E3. Repasando los títulos que veremos pero que no llegarán inmediatamente, tenemos la versión para Switch de Dragon Quest XI, aclamado JRPG, que saldrá en otoño y al que podremos jugar en la feria, algo que también puede suceder con Town, lo nuevo de Game Freak, creadores de Pokémon, que tiene muy buena pinta y del que también conoceremos multitud de información. Repasando los rumores, es muy posible que uno de los bombazos del E3 sea Bayonetta 3. Es cierto que nada apunta a que salga en 2019, pero nos gustaría saber algo de él durante la feria y, por qué no, ver gameplay por primera vez de este esperadísimo videojuego. Casos parecidos son Shin Megami Tensei V, del cual se podrían dar nuevos detalles, y Metroid Prime Trilogy, ya que tras el reinicio de Metroid Prime 4, que ha pasado a manos de RetroStudios, hay múltiples rumores que dicen que Nintendo estaría preparando este recopilatorio para Switch y que además llegaría en 2019. Otro de los rumores más repetidos durante los últimos días es que en el E3 se presentaría Mario & Rabbids Kingdom Battle 2, la esperada secuela de uno de los títulos de estrategia más aclamados de Nintendo Switch. En este amplio repaso no queremos dejar pasar los rumores sobre el anuncio de nuevos DLCs para Super Smash Bros, ampliando así la plantilla de uno de los mejores videojuegos de Nintendo Switch. De la misma forma podrían presentarse otros contenidos descargables, por lo que habrá que estar muy atentos. Como habéis podido ver, la presencia de Nintendo durante el E3 promete ser espectacular, y aunque han comentado que hablarán de videojuegos que salgan este mismo año en Nintendo Switch, siempre queda el factor sorpresa que garantiza esta feria, por lo que habrá que estar muy pendientes, ya que el año 2019 puede ser inolvidable.